hablando del pasado carina me pareció muy triste porque he visto obviamente muchos muchos posts esta mañana celebrando el cumpleaños de victor epanol según los que los que lo vieron el mejor jugador de la historia del junio algunos dicen eso yo no te lo puedo decir porque yo no obviamente no viví está entre los tres mejores está yo creo que todos podemos estar de acuerdo que está entre los tres cinco mejores oye los uniformes del junior de antes esos shorts tan cortos qué impresión pero las camisas eran eran muy chévere yo digo que el número uno y es mi pensamiento carlos alberto bueno yo no estoy hablando de tu número uno personal estoy hablando de la gente que vivió esa época que dice que victor epanor es el mejor de todos los tiempos muchos lo dicen no todos pero muchos lo dicen y me dio tristeza porque realmente el récord fílmico del big de victor epanol en junio no existe o sea yo por lo menos cuando me dicen cuando brocha me dice no es que comparado como este o esta mañana que con pachiquito messi una chancleta para pachiquito es lo que existe esta mañana por lo menos yo yo puedo mirar a los vídeos de pachiquito claro puedo analizar cómo jugaba aunque yo tampoco vivía esa época y le puedo decir no lo chapa que pachiquito es tremendo jugador pero no sabe de qué está hablando pero con victor epanor no puedo hacer lo mismo sí lo que pasa que uno se atreve a dar ese tipo de concepto por el tipo de jugada que uno ve hoy en día con messi yo pensé guay se la vía pacheco aquí haciéndosela nada más nada menos a andrés escobar claro no y además esa época esa época en el fútbol colombiano era una fue una segunda lo que llaman si si eh si los sesenta cincuenta eran la época de oro el dorado del fútbol colombiano eso fue la época de plata la de los noventa la de los noventa no yo no estoy dudando de del talento de pachiquito pachiquito era tremendo y además en ese entonces el fútbol colombiano el fútbol colombiano no tenía esa cantidad de jugadores que tienen hoy en día en europa no casi casi no contado con los mejores jugadores jugaban aquí pero antes de entrar en ese tema por eso era una época interesante para el fútbol colombiano porque estaban los los buenos jugadores una época muy chévere pero con obviamente con soldados curos pero pero ese ese tema vale la pena hablarlo pero el punto que estoy haciendo es que me parece una lástima como tú dices carina la historia y el pasado es la base para el futuro sí o sea cómo podemos estar bien en nuestro futuro y tener una visión clara del futuro si ni siquiera realmente conocemos el pasado así es y es algo consistente con el junio fíjate que que existen existen vídeos y fotos de de víctor epano en el barcelona del guayaquil cuando jugó en ecuador pero aquí no triste qué época que mira también qué época obviamente pero lo que digo es que tenemos que tener eso en cuenta y siento que el club lastimosamente ya no hay nada que se puede hacer lo que pasa es que el que manejaba esos registros fotográficos por lo menos ya se murió que era Ricardo Díaz Granados que me va a descanse porque yo muchas veces me encerraba en la oficina de él allá en el junior y él me mostraba la foto los registros pero no vídeos no vídeos no porque no manejaba en ese tiempo no habían vídeos en sino registros de recortes periódicos más que todo fotos de oye pero alguna transmisión en esa época de del partido del junior contra millonarios o algo así no sé ni siquiera de pronto audio que uno encuentra por ahí con pero pero Rocha el punto que quiero hacer porque realmente ya ya no hay nada que se puede hacer no hay nada eso eso ya se perdió la historia víctor epano se queda en la imagen en la imaginación de la gente que no lo pudo ver y en los recuerdos de lo que sí lo pudieron que tuvieron ese ese privilegio pero siento que el club todavía no ha aprendido su lección todavía no 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 toma esto de conservar la historia en serio todavía estamos hablando en 2021 mira la tradición oral es algo que siempre se ha manejado en la costa incluso de ahí surge obviamente el vallenato porque así el vallenato no soy experto en el vallenato pero lo que de lo que entiendo fue la forma entre los pueblos de comunicarse de hablar de chismes las cosas que estaban ocurriendo en otros pueblos llegaba la canción con eso era el periódico de los pueblos básicamente o sea la tradición oral siempre ha sido algo muy importante en la costa y en barranquilla y hay una tradición oral muy fuerte del júnior cosas que se comparten cuando uno escucha escucha a la gente que vivió todas las épocas de esta época del júnior que te cuentan historias historias tan dudicas pero la tradición oral siempre se debe escribir porque escribirlo le da le da más importancia a ponerlo a papel o ahora ponerlo a pantalla sí le da importancia hay que tomar eso en serio no te pronto preguntarle a joan nieto joan nieto sí claro él es el museo ambulante como le decimos nosotros es que es que por joan nieto ya sé que no hay no hay registro fílmico el registro fílmico de víctor espanor aquí él no está escribiendo incluso diciendo que de los años 60 no hay nada disponible sí 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 pero siguen en la búsqueda de todo lo que nos ayuda pero quién sabe de pronto oye me si habían algunos videitos de pelé algo de algo de algo de algo de algo de ver el vídeo de esto en la boca cuando vino aquí a barranquilla hay vídeo de eso claro cantando en el romero martínez está montado en youtube y todo está en youtube me va a tener que mandar eso fue en qué año imagínate no sé en qué año vino aquí robert esto la voz no pero no no debió ser héctor la voz de pronto vino en los 70 80 en esa época ya se filmaba bastante sí sí pero ver héctor la voz en ese entonces era como michael jazzo en su momento pero carina esa es la época de víctor de panón en los 70 no había excusa para no hay excusa para no tener eso eso yo lo perdono 60 50 pero 70 ya el partido era en color y había en televisión por ejemplo por favor aquí en barranquilla tuvimos la oportunidad o la oportunidad de la gente que estuvo en ese momento de tener al al hombre que reemplazó pelé en el mundial del 58 adida dice que jugó dos partidos y después entra pelé y pelé es es lo que es hace tuvimos agarrincha un medio tiempo pero se estuvo aquí en barranquilla cuarentiña un jugador que le pegaba de 40 metros y le pegaba duro este team el team no no el diseño fíjate carina que yo he estado compartiendo esta frase de team de que el fútbol es como una manta corta sin ni siquiera saber que el ser no solo jugó en junio se retiró como jugador en junio no yo ni idea por ejemplo aquí estuvo un uruguayo que se llama nelson díaz mundialista estuvo uribe licenciar uribe aquí aquí junio ha tenido jugadores mundialistas por ejemplo ayer rocha decía uno que no tiene grata recordación nelson tapia vino muy veterano matías fernández o sea tuvo jugadores mundialistas que aunque no rindieron pero estuvieron en junio que pasó ahí por ejemplo es como si como vas a poner a matías fernández porque es que los chilenos no les ha ido bien con junio excepto montesinos no montesinos porque toro sebastián toro sebastián toro se llamaba el defensor ese claro lo trajo pero yo yo tampoco lo trajo oberar yo tampoco le lo digo para bajarle la caña de esa época a decirles a ellos irresponsables hay algo del caribe y esto se se vive en nuestra costa pero en todo el caribe que hay un sentido de que la cosa no 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 son permanentes porque así así funciona verdad la la naturaleza en el caribe las cosas no las cosas cambian bastante en el caribe y eso se refleja nuestro en nuestra cultura porque bueno estamos viendo toda esta ahora viene la tormenta larry no larry vasque pero un huracán larry y eso es parte de la naturaleza de la región pero yo creo que tenemos que tomar esto en serio de digitalizar el caribe porque si mucha gente en los próximos 20 30 años lastimosamente se van a ir de este planeta y con ellos se van a llevar muchas historias muchas historias que valen la pena guardar si no definitivamente y ya esta generación tiene esa ventaja no que que podemos almacenar toda esta información y quedar ahí a lo a lo largo de la de la vida no por ejemplo cuando las generaciones lo van a poder ver asimilar y entender yo creo que va a ser mucho más claro para estas generaciones futuras cuántas canciones como pensábamos nosotros debería ser mucho más claro y como pero no sólo es importante que que por ejemplo mis hijos y mis nietos sepan como pensaba yo sino como pensaba mis padres como pensaba mi abuelo esas cosas son importantes para mí entonces yo creo que mira también hay muchos hijos sobrinos nietos de grandes figuras del periodismo que yo creo que tenemos que tomar esto en serio de conservar las cosas de esas épocas que valen la pena porque realmente la gente a veces ni siquiera se da cuenta que tanto han marcado el ahora si eso es verdad frases que se dicen eventualmente sino si no tenemos cuidado se van a perder se van a perder cosas como júnior tu papá